El representante del país de Chica, el director de estigamentos y espectáculos, Agustín y Baja de CHMF, el secretario de Seguridad Pública, el director de Agüen, la Cercurosa. En estos momentos el señor presidente municipal, nosotras en la montaña tenemos chingón mientras ven a ver. Está chingón, está chingón, está chingón. En estos momentos el presidente municipal saluda a la señora Leticia del restaurante Zatlán de la ciudad de Bogotá y la presencia de este festival de la Nau, quinto festivalista nacional, Acapulco, 2011. ¡Vamos! Porque trabajando juntos, damos resultados. El gobierno del presidente Manuel Ayorbe, preocupado en traer cultura a la ciudadanía, a la capital. En línea. Porque trabajando juntos, damos resultados. En este momento el presidente municipal convive con los diversos, con la gente de los Adoramas Atrán, expositores en esta muestra gastronómica, de la Feria del Pozole y del Mezcal en el marco de la Nau, quinto festival internacional, Acapulco, 2011. Agradecemos la presencia de la División de la Marca de Papagallos y de su directora Filipe Ayuntal, presente en este evento, en esta muestra gastronómica, en el marco de la Feria del Pozole y del Mezcal, en los festivales de la Nau, quinto festival internacional, Acapulco, 2011. Que se vea esta banda, esta música de miércoles, para recibir la primera oportunidad municipal. Acapulco, 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 acapulco. Acapulco, acapulco, acapulco. Acapulco, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!